El IEPO señaló que el gobierno del estado no permitirá más chantajes por parte de la sección 22 de la CENTE, que exhortó a la gremial a construir acuerdos para resolver el conflicto en el marco legal. Este viernes, tal como lo marca el calendario oficial de la CEP, más de un millón de estudiantes de nivel básico, medio superior y superior salieron de vacaciones por la temporada de Semana Santa. El municipio de Oaxaca de Juárez entregó una obra de techado de cancha en la escuela primaria de España, que representó una inversión de dos millones de pesos. Después de 10 horas de trabajo, rescataron los cuerpos de dos albañiles que fueron sepultados por un derrumbe en Ciudad Ixtepec. La Comisión Nacional Forestal reconoció a pobladores de San Juan Bautista Coixlahuaca por el esfuerzo que han realizado para reforestar mil hectáreas de terreno árido.